Hola mi gente, el día de hoy me voy a trasladar a la zona colonial en moto. Quiero ver, quiero andar toda la calle, quiero ver cómo está el transporte también un domingo. O sea, estamos hablando de que se supone que estos son los días menos transitados. Fíjate, ya aquí yo estoy llegando a la zona colonial. He pasado el barrio chino, que fue un video que yo subí anteriormente, que por cierto, les invito a ustedes. Justamente quedó aquí. Aquí entramos ya a una de las calles que nos da acceso desde el barrio chino a la zona colonial. Lamentablemente en estos días están modificando, o sea, están reestructurando prácticamente todas las calles de la zona colonial. De que hay un proyecto, que es del Ministerio de Turismo. Y por esa razón ustedes van a ver que la fachada no está muy estética, que digamos, de algunas calles. O sea, y algunas calles incluso están cerradas, que no se puede cruzar. Vamos a ver si logramos entrar a lo que es una de las calles principales de la zona colonial. Para entonces poder ver el panorama completo de este lugar. Cabe destacar, mi gente, que la zona colonial es el polo turístico en Santo Domingo. Y increíblemente, miren, miren, esa calle que están trabajando, está cerrada y no se puede entrar por ahí. Así hay varias calles. Y eso es un caos en horas picos. Porque no se puede prácticamente cruzar. Y más en vehículos. Pero incluso en moto. Porque estas callecitas son muy estrechas. Entonces aquí vamos a salir a la puerta del conde. Que es la calle principal de la zona colonial. Más adelante ustedes la verán. Para que ustedes vean más o menos cómo se ve la zona colonial en estos días. Fíjate una cosa que, bueno, también ahí esa catedral la están reconstruyendo. Y lo que les estaba comentando es que algo increíblemente cierto y que para mí que los políticos no se ponen de acuerdo en eso es que nosotros fuimos y somos la puerta de entrada de los europeos al continente americano. Y fue esta la primera ciudad de América, esta que yo estoy pasando. Entonces, eso debería ser razón suficiente para que a nosotros nos den la entrada a toda Europa. A toda Europa sin necesidad de visado. Siempre ha sido un dilema. Siempre ha sido un dilema. Y lo veo bastante injusto que se nos pida, por ejemplo, que se nos exija visado Schengen para entrar al espacio europeo. Mientras que otros países de América Latina, en peores condiciones que nosotros, sí tienen acceso. Y que no tienen la historia. O sea, no fueron el punto de partida de los europeos en América. O sea, quería hacer este comentario de lado porque es importante. Cada vez que hablemos, especialmente nosotros dominicanos, es importante. Miren, eso es Telemicro, ese edificio que vivimos aquí. Por aquí estamos pasando por la bolita del mundo, como le llaman popularmente. Ustedes saben que es un lugar, bueno, los que no lo saben, es un lugar realmente donde hay muchas mujeres de la vida alegre en ciertas horas de la tarde o de la noche. Miren, ya esto es prácticamente la entrada principal a la zona colonial. Yo di la vuelta desde el barrio chino, di la vuelta a la bolita del mundo para entrar por esta calle. Entonces, fíjate que las calles son bastante estrechas. Y ahora mismo, domingo a esta hora, lógicamente, no hay tanto tráfico. Por la hora y por el día. Pero les digo que en cualquier otro día, de lunes a viernes, porque al final aquí hay mucha gente viviendo también. O sea, esto no es solamente zona comercial, sino que vive mucha gente. Entonces, fíjate de algo, la estructura, las edificaciones de la zona colonial siguen siendo coloniales. Sin embargo, hay algunas que han sido modificadas, se supone que son patrimonio cultural de República Dominicana. Y ustedes saben que a veces los intereses empresariales los ponen por encima de los intereses del pueblo, lamentablemente. Entonces, vamos a ver si cruzamos por una más adelante, que fue modificada. O sea, tiene una fachada moderna. Pero fíjate esto. Las calles. Turistas, todavía no hay tantos turistas, no hay tanta afluencia. Lo que me gusta a mí de las zonas coloniales, que realmente es una zona muy, ¿qué te digo? Es como muy nostálgica. O sea, nos invita a recordar. Es la historia, prácticamente. O sea, la historia parecida a la que yo le conté. Aquí hay muchas ruinas. Muchas ruinas de las primeras catedrales, de las primeras iglesias, de las primeras, de los primeros edificios públicos, institucionales. Fíjate, aquella calle también está cerrada. Qué situación esta. Y mira aquí, aquí hay un atasco. A pesar de que es lunes. Entonces, esta es la otra callecita, que es la calle, creo que las damas, que se llama. No, no, esta no. Y está más adelante. Lo que te digo es, mira el tapón que hay. Y es precisamente por eso, porque hay muchas calles que están en construcción, que están todos cerrados. Y vamos a llegar allá ahora a lo que es el parque principal de la zona colonial. Vamos a pasar por ahí. Vamos a ver si no hay muchos tapones. En breve. Ese no es el parque, para que no se confundan, ese otro parquecito que hay. Entonces, el parque está detrás de mí, pero como es una vía contraria, no pude desviarme para allá. Entonces, aquí vamos a doblar a la izquierda, para salir, para darle la vuelta al perímetro completo. Y podamos ver ese parque. El parque Independencia. Por aquí hay muchísimas discotecas, por cierto. Y de todo tipo, como quien dice. De todo tipo. Mira, esos conos que ellos ponen ahí, para que no se parqueen. La gente como quiera se parquea, pero díganme ustedes, ¿qué se puede hacer? Si seguimos para allá, ¿qué es lo que voy a hacer realmente? Y pudiéramos, si seguimos esa calle derecha, pudiéramos llegar incluso al malecón. Al malecón de Santo Domingo. Pero el plan no es ese. El plan es entrar por las diferentes calles de la zona colonial. Y ver cómo están, qué están concurridos, cómo es toda la fachada. Yo espero que les esté gustando más o menos lo que estoy mostrando y los ángulos que muestro. Y me comenten. Además de eso, se suscriban, por supuesto. Pero sobre todo, denle likes. Me gusta. Entonces, fíjate que las callecitas son muy estrechas. Y como yo tengo los retrovisores, tengo también los manubrios. Que yo sé que muchos conductores se los quitan a los vehículos. Se hace más complicado tú pasar por esos espacios tan estrechos. Vamos a ver si lo hacemos aquí, sí. Sí, sí, porque aquí ya también está en construcción. La otra calle. Pero es muy complicado, es muy complicado manejar. Manejar aquí en horas pico. Porque fíjate, es de otro motorista que hay. Otra persona parece que es un delivery. Pero tampoco puede cruzar porque las calles son muy estrechas. Estas calles en realidad están diseñadas para caminar. Que precisamente por eso, la calle principal no se puede transitar en vehículo. Sino que hay que dar la vuelta. Bueno, vamos a ver cómo salimos aquí. A ver cómo avanzamos un poco. Porque no es fácil. Detrás de mí viene el otro delivery. Entonces, lo que yo no entiendo es que a veces muchos vehículos ven que uno quiere pasar y no se ponen de lado. O sea, ocupan todo el carril sin necesidad. Estoy hablando sin necesidad. O sea, ponen medio a medio. Porque deben pensar también en el motorista. Entonces, aquí, fíjense que estamos llegando a ese parque que yo les mencioné ahorita. Que es el parque principal de la zona colonial. Y es donde converge la mayor actividad de la zona colonial. Ahí es donde ustedes ven, a mano izquierda, donde ustedes ven ya esos árboles. Ahí ya empieza, es como quien dice, el punto álgido, el punto céntrico de toda la zona colonial. Donde hace muchas actividades, está la mayoría de gente. Hay una estatua también de Cristóbal Colón. Vamos a ver. Mira, ya aquí no se puede cruzar. Es difícil. Hay que esperar que ese vehículo se mueva. Vamos a ver. Caramba. Entonces, el trencito está del otro lado. Que también ese es el trencito de la zona colonial. Que le da la vuelta a la gente. Entonces, aquí, si tú te fijas aquí. Aquí en este cruce. Vamos a ver si hago una toma. Breve. No. Pero ahí, ahí están muchos restaurantes de la zona colonial. La mayoría, ahí está el famoso Jalao, por ejemplo. Pizzarelli, hay una pequeña plaza. O sea, de lado a abajo, a mano izquierda, eso que vemos también. Son varios restaurantes que hay ahí. Y nada. Afortunadamente, ya quitaron los caballos que habían aquí. Que eran muy maltratados. Yo llegué a verlos y había muchísimos caballos antes. O sea, ustedes vieron esa carreta que había ahí. Eran jaladas por caballos. Pero eso ya lo eliminaron. Entonces, ahora, hay muchas actividades en la zona colonial. Especialmente culturales. Que están invitando a la población a visitarlo. Creo que tendré que hacer un video completo. Andando por dentro de los museos de la zona colonial. Porque simplemente, esto es una vuelta en moto. Ahí se hace una celebración también chula. Ese que pasamos ahí. Donde se baila mucho y la gente disfruta. Pasa un buen rato. Lo bueno de la zona colonial es que es un lugar tranquilo. O sea, relativamente tranquilo. Y seguro, porque donde quiera hay policía. Seguro no quiere decir que no te reparten una cartera un día, por ejemplo. Ojo con eso. Seguro quiero decir que los delitos aquí son muy mínimos. En relación a otros lugares. Entonces, vamos a ver. Aquí está el trencito de nuevo. Es un problema. Porque con ese trencito casi no se puede cruzar. Abarca demasiado espacio. Tanto de largo como ancho. Es un problema. Entonces, la idea mía es parquearme allá adelante. Cerca de... Wow. Va a cruzar justamente para donde yo voy. Y, wow. Yo quiero parquearme cerca del parque. Voy a tener que irme detrás. Cerca del parque que vimos. Ahora mismo lo único. Yo estoy dando la vuelta. Para poder quedarme en la iglesia. O sea, hay unos parqueos ahí que yo vi. De moto. Así aprovecho y me quedo ahí. Mi gente, denle me gusta. Y síganme en todas las redes sociales. Yo en Facebook somos una gran comunidad. Somos más de 20 mil seguidores. Y en TikTok también. Entonces, wow. Mira esto cómo van. Motorita. Los motoristas son imprudentes. Fácilmente se sube a la acera. Claro, aquí está totalmente prohibido el tema de subirse a la acera. Si lo ven, la policía fácilmente lo agarran. Por eso se abstienen. Vamos a ver. Dio un chance el tipo. Y eso es lo que yo digo de los vehículos en este espacio de la zona colonial. Que si tú sabes que las calles son estrechas. Ponte a un lado para que le dé paso a los motoristas. Miren, en aquella iglesia que está allá. Es que yo quiero parquear la moto. Por el retrovisor del otro. Por el otro. De ese carrito. Uy, uy, uy. Qué fuerte. Qué fuerte. Y no avanza el tipo. Para mí es a propósito que lo hacen. Qué bárbaro. Estuve aquí y yo estoy cruzando. Avanza o dame un chance. Dime algo. Bueno, estamos llegando. Miren, vamos a pasar realmente por esa calle. Ustedes ven ahí. Ustedes ven el gentío. Esa es la calle principal. Se camina a pie por aquí. Uno no se puede meter a la derecha, por ejemplo. O a la izquierda, ¿no? Hay unos pelotillos. Además, está Politur. O Politur. Como es el señor que ustedes ven ahí. Que no lo permite, por supuesto. Ahí tenemos el parque. Aquí vamos a ver si encontramos un parqueo justo allá abajo. Para la moto. Y con eso resolvemos. Muy bien. Quiero saber sus opiniones. Si han venido a la zona colonial. Qué les ha parecido la experiencia de venir en moto. O qué recomiendan. Qué recomendación tienen en este lugar. Bueno, tanto gastronómica como de vida nocturna. Que mucha gente viene también. Hace vida nocturna aquí. Mira, aquí yo lo voy a parquear aquí. Con este guache. Nos vemos en un próximo video. En el próximo hablaré de la zona. Mira acá. Se ponen aquí esos motores, ¿verdad? ¿Eh? Esos parqueos son para los motores, ¿no? Sí, claro. Sí, claro.